La profesora Lida Granados García se encuentra vinculada a la Universidad San Buenaventura de Cali hace ya 18 años y en la actualidad trabaja en el Centro de Idiomas. Mi experiencia en la universidad ha sido muy significativa debido al avance profesional que he obtenido durante todos estos años y pues esto también debido a toda la retroalimentación que he recibido de todos mis colegas del Centro de Idiomas. Muchas gracias. Algunos de los aspectos que la profesora destaca de la Universidad San Buenaventura de Cali es la retroalimentación constante que ha recibido de sus jefes inmediatos, el buen ambiente laboral, la oportunidad de crecimiento personal y las adecuadas y hermosas instalaciones de la Alma Mater. La pedagogía didáctica de Lida Granados permite al estudiante modificar la predisposición negativa que se tiene para el aprendizaje del inglés, además de ampliar su uso en la cotidianidad, en lo laboral y en lo profesional. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.